Para mí ir con diabetes fue al principio un reto, algo nuevo, de lo que no tenía idea. Es parte de tu cuerpo, es parte de tu vida. Me tengo que inyectar insulina cinco veces al día. Creo que no es una limitante, sino que es una condicionante. Y es cuestión de acostumbrarse en el día a día. Es parte de nosotros. Porque no hay algo que te saque o que te diga, no vas a tener más diabetes. La diabetes es crónica y va a quedar contigo, es como una hermana o algo más para vos. Realmente me ayuda a crecer como persona, a ser independiente, a aprender mucho más, a conocer nuevas personas y a darme cuenta de que todos tenemos realidades diferentes, pero tenemos que aprender a convivir con ello. Para mí vivir con diabetes es no tener valores altos y bajos, porque a veces cuando estoy bajo puedo estar medio con dolor y sentir. Cuando estoy bajo, a veces cuando estoy alto estoy medio alterado. Pensé que iba a ser muy difícil acostumbrarme a ella, pero al final y al cabo me di cuenta que era sencillo. Me levanto todos los días, me controlo, depende del valor que tengo, me inyecto y como... Después de que te acostumbras es nada, que no sé. Cuando estoy bajita voy a comer azúcar, cuando estoy alto no. No entendía por qué a mí y por qué iba a tener que vivir toda la vida con diabetes. Y después creo que de a poco lo fui asumiendo, lo fui aceptando. Para lo que es hoy en día, que ya es como parte de mi rutina y es como parte de mi ser. Cuando digo que soy algo que me da, no me nace ni la pena. Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno, el pueblo se va. La piedra y el río, el cielo, la flor. Todos somos uno, el pueblo se va. El robo, el corredor y el piso, Dios. Todos somos uno. Todos somos uno.